En este mundo de ferias no puede comprarse amor por dos centavos de luna y un pedazo de ilusión todo se compra con plata, se cotiza la verdad la gente lo vende todo por un pedazo de pan voy a inventar otro mundo donde se pueda soñar hecho de cosas sencillas con el placer de la paz un mundo lleno de niños, un mundo lleno de amor un mundo donde la gente pueda vivir sin temor si el mundo no te da nada que sirva para soñar hagamos un mundo nuevo para podernos amar sobre la esquina del sueño estoy esperándote para que juntos hagamos ese mundo de los dos con un poema, un sueño, un cuarto y una flor con eso y con tu ternura haré un mundo para los dos sobre la esquina del sueño estoy esperándote para que juntos hagamos ese mundo de los dos de los dos de los dos con eso y con tu ternura haré un mundo de los dos